En las últimas horas, el nombre del congresista Edgar Tello ha salido nuevamente en una denuncia. Son ocho las personas que habrían visitado su despacho y que tendrían órdenes de servicio por un monto que supera los 200 mil soles. Vamos a conversar de eso y de, por supuesto, lo que ocurrió ayer también en el Congreso de la República con esta moción de vacancia hacia la presidenta Dina Boluarte. Bienvenido, congresista. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Claudia. Buenos días, Pamela. Gracias por la invitación. ¿Cómo así su esposa, Sonia Suárez, que es maestra además como usted, gana estas órdenes de servicio? Una por labor contable en el organismo de evaluación ambiental del Ministerio del Ambiente y la segunda es asistencia técnico-académica en el Ministerio de Justicia. Al respecto es una cortina de humo para ocultar grandes problemas que tiene el país. Pero si las órdenes sí existen, ¿cómo va a ser cortina de humo? Bueno, pero la cortina de humo va en el sentido de que no hay nada irregular, no hay delito ahí, no hay prohibición. Todo profesional tiene derecho a trabajar. Pero es muy curioso, ¿no, congresista, que apenas usted es elegido, su esposa, que nunca antes había trabajado para el Estado, se inscriba como proveedora y de pronto gane estos contratos. Eso, por ejemplo, es totalmente falso, ¿no? Tiene más de 25 años como servidora pública y estar, digamos, postulando a convocatorias que hacen los ministerios es parte de su desarrollo profesional, ¿no? Miente, congresista, porque ella se ha inscrito en el sistema de proveedores. Como proveedora. Exacto. Una cosa es trabajar como funcionaria, como trabajadora, como profesora, y otra cosa es inscribirse como proveedora del Estado. Sí. Pero son parte, digamos, del desarrollo profesional. Son las reglas que actualmente rigen en nuestro país. Y si reúnen el perfil, indudablemente tienen derecho a trabajar como ustedes, ¿no? Aquí el tema, y uno no está cuestionando ni la relación que usted tiene por ser su esposa, ni si tiene o no las credenciales. El cuestionamiento es, ocho personas lo visitan a usted en su despacho y luego, bendecidos de la vida, reciben órdenes de servicio de parte del Estado, ¿no? Y yo se lo pregunto, porque su esposa es maestra, ¿qué experiencia tenía en ambos organismos? Y dada la coincidencia, cuando esto ocurre, quien era ministro del Ambiente en su momento era el señor Modesto Montoya y el ministro de Justicia era el señor Félix Chero. ¿Por qué no pensar que ambos ministros, que eran muy cercanos también a usted, le hicieron el favor de colocar a su esposa en estas órdenes de servicio? Esa es la subjetividad por donde se quieren llevar las cosas, ¿no? Cada profesional, como puedo reiterar, tiene el derecho de postular a las convocatorias y si reúne el perfil es contratado, pero lo que sería irregular sería lo que usted me diga, ha cobrado y no ha trabajado o no ha reunido el perfil y le han ayudado. Su objetivo puede ser uno, dos, pero ocho personas... Ahora, en mi despacho es de puertas abiertas, no solamente visitan ocho, visitan muchas personas. Es decir que más personas pudieron haberse beneficiado... Yo no tengo absolutamente nada que ver en los concursos que las personas han ganado. Es su derecho de las personas presentarse a las convocatorias y obtener, digamos, el visto bueno de trabajar porque reúnen el perfil. Es parte de su desarrollo personal y profesional. Yo, porque en otras palabras, se quería dar a entender que está prohibido visitar a los congresistas porque si no, no pueden trabajar en otras instituciones. No olvido es hacer tráfico de influencias. Eso es lo que está prohibido. Eso es lo que tienen que demostrar porque acá, ¿dónde está el tráfico? Yo no he generado ningún condicionamiento para que alguno de esos profesionales pueda postular alguna convocatoria, ¿no? El tema congresista es que no es la primera vez que lo investigan por un tema parecido. Ya en el año pasado se le abrió una investigación respecto a una reunión que usted habría sostenido con un lobista que al final consiguió trabajo para una empresa en el distrito de San Juan de Lurigán. Lo que pasa de que lo que indudablemente buscan es mi labor siempre ha sido social, con los maestros, distraer. Porque ahí, mire, si usted lo dice completo, el proveedor de San Juan de Lurigán, que está todavía en proceso de investigación, ganó la licitación el 23 de diciembre. Y recién conmigo se ha contactado el 8 de enero. O sea, ¿qué relación? ¿Cuál sería el grado de influencia que hubiese ejercido en la hipótesis de que hubiese participado? Destrabar. Le estaban pidiendo ayuda a usted para poder llegar al alcalde de San Juan de Lurigán. No puedo alterar los requisitos ni, digamos, el cronograma que cada institución tiene, ¿no? Entonces, obviamente, mi labor de fiscalización es ver que se cumplan los cronogramas, lo que todo es público, ¿no? Yo no, indudablemente ahí también hay una falsa, o mejor dicho, hay un abuso de involucrarme en un tema que no tengo absolutamente nada que ver. Pasa que esto se sigue en medio de lo que es una teoría respecto de cómo es que esta organización criminal operaba bajo la fachada de los niños para finalmente seguir beneficiando a gente, ¿no? Usted dice, prácticamente ustedes quieren que los despachos de los congresistas sean a puertas cerradas. No, seguramente que no. El tema aquí es no beneficiar a nadie de su círculo cercano ni a nadie que vaya a tener una reunión con usted. ¿Usted reconoce a estas 8 personas? ¿Se reunieron con usted? En mi despacho, como voy a reiterar, vienen muchas personas y tienen derecho a postular a un cargo profesional donde se hunden el perfil. Por ejemplo, ¿para qué se reunió con el señor Eugenio Córdoba? Mire, hay muchas personas que vienen para trabajar proyectos, iniciativas, gestiones que hacen ante los ministerios para que atiendan... Mejor a quien sí usted conoce, Hernán Rodríguez, que fue su asistente y que luego obtuvo una orden de servicio por asistencia administrativa en el Minedu. Si él quiere desarrollarse profesionalmente y ve una mejor oportunidad, es su derecho de poder elegir, ¿no? Continuar aquí o continuar en otro lado. Lo que yo quiero aclarar es que se me vincula a mí porque dice que estuve en una reunión el 29 de diciembre con el profesor Pedro Castillo, que no solamente fui el que habla, sino fue toda la bancada. Y yo quiero también aclarar algo de que el profesor Pedro Castillo, si bien es cierto, ganó con el apoyo de los maestros, del gremio, de la bancada, de todos, pero cuando ganó él hizo su propia agenda, ¿no? Su propio se desvió del compromiso inicial porque dejó de lado a la bancada, al gremio, a los maestros y decidió gobernar con gente que había perdido las elecciones, ¿no? Que eran los caviares de JP, Morado, Frente Amplio, Patea Roja. Ese fue su círculo cercano, ¿no? Aparte del otro entorno que ya ustedes conocen y que también ustedes lo vienen, digamos, aclarando a la opinión pública, ¿no? Entonces, y prueba de ello, justamente porque el profesor desvió el camino que debería seguir con quienes lo llevaron a la presidencia, varias veces, cuando ha habido cambio de gabinete, por ejemplo, me han boceado las bases para que yo sea, asuma el ministerio. Pero ¿por qué no decidió? A usted lo dijo que finalmente se divide la bancada, eso se entiende. No, pero quiero terminar la idea, ¿no? ¿Por qué no decidió de repente escuchar las bases y decidir al que habla, por decir un ejemplo, no? A usted quiso ser ministro y no le dieron la oportunidad y por eso le está diciendo que había era el señor Castillo. No, 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 no. Si no, lo que yo trato de decir es que decidió gobernar con JP, Frente Amplio, Nuevo Perú, Morados y Patria Roja y no decidió, digamos, de que las bases plantearan. ¿Por qué? Porque el profesor desvió el camino por el cual llegó con la gente que llegó, debió gobernar con la gente que llevó al gobierno al profesor Pedro Castillo, pero gobernó con otro. Es que aclaro eso porque se me quiere relacionar como si hubiese tenido alguna relación de decisión en el Poder Ejecutivo y eso... Yo quería regresar al tema de las reuniones, porque usted dice que su oficina es de puertas abiertas, que recibe a un montón de personas. ¿En algún momento alguna de esas personas le ha pedido a usted intervenir para favorecerlo, ya sea en la contratación de su empresa o en la obtención de algún puesto? Porque uno puede pensar que de repente la gente no conoce cuál debería ser el trabajo parlamentario, pero usted sí. Y usted podría decirle, no señor, usted no me puede pedir esto. Mucha gente viene, como le vuelvo a reiterar, para poder apoyar en las gestiones de proyectos para su comunidad, para su institución, para su gremio, pero absolutamente no ha tenido nada que ver con esos casos. Si ellos han postulado y han ganado es por su decisión personal y profesional de crecer, y eso creo que no está prohibido. Pero ninguno le ha pedido a usted ayuda e intervención, porque están... Y déjeme remitirme nuevamente al caso del año 2022 de San Juan del Urigancho. Están los chats de las conversaciones que usted tuvo con el lobista, incluso los cita en su propia casa, la casa que finalmente fue allanada por el caso de los niños. Pero el hecho de que me cite, me pregunte, no existe. Para que haya tráfico de influencia tiene que ver de por medio de una dádiva, ¿no? Y no hay absolutamente nada de eso. Y ustedes podrán ver en las investigaciones que indudablemente vemos que se quiere involucrarme en un tema que no tengo absolutamente nada que ver. El señor, por ejemplo, tiene una investigación desde el año 2018. El señor Miguel Ángel Salinas. Claro, desde el año 2018. Está preso con preventiva a este momento. Indudablemente, no sé, por otros temas seguramente que estarán en investigación. Yo en ese año no era congresista, yo recién he sido congresista a partir de agosto del 2021. Entonces, no tengo absolutamente nada que ver en ese tema, y en la cual rechazo totalmente las vinculaciones que se me pretenden hacer, y espero que ya se pronuncie pronto, porque ya ha pasado más de un año en esa investigación, y hasta la fecha ya el fiscal ha determinado que no hay nada, ¿no? Entonces, pero, esperamos de que puedan determinar para poder, digamos, ya cerrar ese tema y, digamos, se aclaren las cosas, ¿no? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Usted ha hecho noticia precisamente no por cosas en positivo en agenda, sino por varias cosas que generan suspicacia. Pero, vayamos a lo que ocurrió ayer en el pleno del Congreso, congresista Tello. ¿Por qué no se lograron los votos para esta moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo queda, tras ello, la relación entre Ejecutivo y Legislativo? Yo pienso de que debe articularse el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo pensando en el país, pero eso no exime de que la señora Dina Boluarte dé explicaciones al país sobre la responsabilidad política. ¿Cómo votó usted? Y los responsables. Yo voté en abstención, porque soy un convencido. O sea, en contra. Yo soy un convencido, igual lo he dicho en la gestión del proceso Pedro Castillo, cuando hubo la primera vacancia, la segunda vacancia, y lo he mencionado varias veces, de que yo no defiendo personas, sino principios y derechos. Y si hay sustento político y legal para poder apoyar la vacancia, yo la apoyaría. Pero en ninguna, ni en la primera ni en la segunda, hubo sustento ni político ni legal. Y yo voté en la tercera vacancia, voté por la vacancia, porque ya el profesor Pedro Castillo había cometido una infracción constitucional, ¿no? Obviamente, asesorado por el entorno que tenía, que era su entorno cercano, ¿no? Y porque se atentaba contra las instituciones democráticas de un marco legal vigente, ¿no? Pero ahora, en el caso de la señora Dina, yo votaba en abstención porque la moción, si bien es cierto, no le exime de responsabilidad de las más de 60 víctimas que han fallecido en nuestro país, ¿no? No se ha manifestado ningún responsable político hasta la fecha, ni un responsable legal. Y tampoco no había el sustento para garantizar la incapacidad temporal, ¿no? O perdón, la incapacidad... Moral permanente. No, incapacidad moral permanente. No había tampoco el sustento ni político ni legal. Entonces, obviamente, por eso yo me abstuve. Entonces, ¿cuál cree usted que debería ser el camino, si no es la vacancia? ¿O qué le pide a la señora Boluarte, usted? Yo creo que la señora Dina Boluarte, para garantizar la gobernabilidad del país, porque es lo que todos los peruanos desean, a pesar de que hay movilizaciones todavía en algunas regiones que exigen atención a los reclamos, yo creo que acá la señora Dina Boluarte debe reestructurar el gabinete, hacer cambios necesarios para garantizar también la estabilidad en la gestión que se está desarrollando. ¿A quiénes debería cambiar? Mire, uno de los ministros que hemos visto bastante cuestionados es el ministro de Educación, ¿no? Hemos visto al ministro de Educación, hemos visto el caso del ministro del Interior, y hay otros ministros que ya la señora... ¿Usted ya no se suma a las voces que decían que Dina tenía que renunciar? No, bueno, si no hay capacidad para gobernar, indudablemente hay que dar un paso a los estados, pero creo que ahora lo que el país necesita es estabilidad, lo que el país necesita es la gobernabilidad, y está en manos de la señora Dina Boluarte de que haga esa necesaria reestructuración del gabinete. Si no reestructura el gabinete, ¿presentarán una nueva moción? Yo creo que no se trata de si presentamos o no presentamos, de lo que se trata es de pensar en el país, ¿qué necesita el país? A pesar de que se está pasando la crisis política, ha habido el desastre natural que obviamente los distritos vemos en el norte, vemos en Lima, que necesitan maquinaria, necesitan cisternas, yo creo que hay necesidad de que oxigene ese gabinete pensando en el desarrollo del país y en la estabilidad que el país necesita para salir adelante. Entonces, para usted los cambios van más que por la capacidad, por los nombres, ¿no? ¿Por la ideología? ¿Cuál para usted debería ser el perfil del nuevo ministro de Educación del que tanto pide el cambio? Mire, ¿cómo va a ser posible que un ministro de Educación denigre de las mujeres, al compararla con animales? Creo que es una falta de respeto a las mujeres aymaras. ¿Cómo va a ser posible que un ministro de Educación no conozca cuánto ganan sus profesores? Decir que el profesor de primera escala gana 3.850, cuando eso no es cierto. Decir que se va a cumplir el compromiso, miren, en todo el país se ha pagado la bonificación de los 950 soles y en Lima Metropolitana no han pagado hasta la fecha y no hay fecha para que paguen ese bono de 950 soles. Es una discriminación, una falta de respeto, una exclusión a los maestros. Se ha visto necesario que tiene que haber modificaciones en el currículo nacional, porque este currículo nacional que actualmente existe es un currículo ideologizado, neoliberal, más orientado al negocio con las consultorías y otras cosas. Tiene que ser un currículo que obedezca a la necesidad de los estudiantes, del distrito, de la provincia, de la región. Entonces, el pago también de los 1.200 millones debe haber un cronograma y una nómina para atender al magisterio. No podemos faltarle al respecto al magisterio. Mucho que se tiene que hacer en el sector. Creo que eso... Y que se dejó de hacer también durante más de un año y medio. Ahora, se ha suspendido, por ejemplo, también el nombramiento de los maestros, habiendo presupuesto. El maestro también está postulando a contratos, habiendo ya comenzado las clases, no se le adjudica una plaza de contrato. Vemos en las 7 UGELES de Lima, maestros en cantidad, esperando que haya la lista de plazas y el cronograma para adjudicar. Es un maltrato también a los maestros. Son muchos temas que están pendientes. Nos gustaría poder contar con usted más adelante para poder hablar de esto y no solamente de las denuncias que vayan saliendo. Esperemos que no lo tengamos acá nuevamente para poder conversar de otra denuncia. No, con todo gusto, con todo gusto aquí. Y bueno, esperamos también que estas investigaciones se aclaren, aceleren y no estén involucrando a todos porque queremos involucrarlo. Las investigaciones tendrán que continuar. Claro, claro. Gracias, congresista. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, el congresista Edgar Tello. 9 con 15 de la mañana toca hacer pausa.